La idea de lo que voy a hacer, que es un poco revolucionaria en la cuestión musical, se me ocurrió cuando era bien chico, tenía 3-4 años, y me compré una citarina, que es un instrumento triangular, con cuerdas atravesándolo, y pasaron mil años, y la otra sugerencia que tuve, la otra influencia, fue el de Chocono, cuando vino acá, que le expliqué un poco lo que querían hacer, el embrión de todo esto, y me dio muchos consejos buenos, me animó a que lo haga, y vine a hablar con la gente del Colón, y me lo dieron increíblemente, porque es el único lugar donde puedo hacer esto, que es una obra que involucra la música, pero también la física, la matemática, y una serie de leyes de la acústica, etc. Así que no se podría hacer. Esta obra tiene influencia clásica bastante, pero tiene mucha, también una cosa común en mi música, que es la diferencia de tango, y va a ver un poquito de jazz, vamos a tratar de zafar del concepto de banda y orquesta, traza por el pomposo, no la ópera rock, esto no es una ópera. Si bien hay partes cantadas, la idea es más integrar los instrumentos, instrumentos antisímiles como un bandoneón, una tuba, o una guitarra eléctrica, o una cítara, el asunto es encontrarle a cada instrumento su lugar, y que suena diferente. La crítica que les puedo hacer al rock de acá, en esos momentos, es que me parece que siguen demasiado al público. O sea, el artista no propone tanto, sino que corea con la gente, y esa influencia futbolera a mí mucho no me gusta. ¡Gracias!